Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos otro vídeo y hoy va a ser un vídeo muy innovador. Os voy a contar un material nuevo, tan nuevo como que todavía no ha salido ni al mercado, pero vamos, nosotros ya lo estamos ensayando y practicando y probando aquí en las viviendas de New Houses, en Godella, con el estudio de Fran Silvestre. Y bueno, pues toda esta promoción ha sido una innovación continua y al final ha salido este material que os voy a enseñar ahora y que os va a encantar. ¡Mira! El material es este, ¿vale? El nombre del material es Slim Solid Surface. ¿Por qué? Porque es la tecnología del Solid Surface, pero fijaros, es una lámina súper fina, tan fina como que es, es como si fuera una hoja de papel. Esto tiene, ¿qué tendrá? Un milímetro, milímetro y medio, como mucho. Un milímetro. Un milímetro. Me dice Paco, ahora os presentaré a Paco que nos va a enseñar cosas. Mirad, esto es una hoja entera de Solid Surface. Hola Paco, ahora nos cuentas cosas. Muy buenas. Esta es una hoja entera de Solid Surface y como os digo, tiene la textura completamente igual que el Solid Surface, pero fijaros. ¿Vale? Es una lámina súper flexible, de hecho. Mira qué efecto. Hazme el efecto, hazme. Es como si fuera una hoja de papel, ¿vale? Por detrás tiene unas fibras que nos ayudan, estas fibras que ayudan al agarre, ¿vale? Y luego se colocan sobre diferentes superficies. Mira, además tiene una flexibilidad. A ver, espera, espera. Mira la flexibilidad que tiene el material para hacer curvas o para llevarlo. En fin, es una pasada. Y luego la historia está que se puede colocar sobre diferentes materiales. Mira, aquí lo tenemos colocado una base de EPS para hacer un revestimiento exterior tipo SATE con un mortero tipo SATE y luego pegado encima el Slim Solid Surface. ¿Vale? Entonces esto en paños grandes, porque esto se puede hacer. ¿Hasta qué tamaño podéis hacer? No tenemos limitación. No hay limitación. Estamos empezando a hacer pruebas. Nuestro objetivo es llegar a hacer un paño de 3,50 por 14 metros. 3,50 por 14 metros. Imaginaros eso en una fachada sin ninguna junta. Efectivamente. Y sin embargo ahora el formato estándar con el que estamos trabajando son 3,50 por 1,20. 3,50 por 1,20 que tampoco está nada mal. Es un formato bastante estándar, muy transportable. O sea, queremos ver si es una solución con formato comercial. Bueno, pues una pasada. En fin, imaginaros, claro, para hacer un SATE que normalmente siempre quedan aguas en los SATES, pues si lo colocamos con este tipo de material... Espérate un momento. Ahí lo vemos, mira. Vale, luego ya el espesor del SATE ya depende, pero se hace el SATETO normal, se hace el acabado, y luego encima ya se coloca esto, y entonces tendrías una fachada con acabado tipo Solid Surface. Y bueno, luego nos cuentas temas de colocación y todo eso. ¿Vale? Esto se coloca como una cola en base poliuretano, ¿no? Sí, una cola en base poliuretano de productos comerciales. No hemos tenido que desarrollar ningún adhesivo ad hoc para la aplicación, sino que con adhesivos que ahora mismo hay en el mercado se puede aplicar sin problema. Vale. Luego tenemos este de aquí, que este es sobre pladur, directamente, ¿no? Este es sobre placa de pladur, de cartón yeso. Cartón yeso. Y va, o sea, se coloca el cartón yeso normal, y luego se pega también, directamente, con una cola. Con el mismo adhesivo. Base poliuretano. Usamos el mismo adhesivo para todos los revestimientos, porque es un adhesivo que ya está en construcción, que funciona sobre diferentes materiales y que trabaja muy bien con la resina. O sea, que de ahí sí que no hay que inventar nada del adhesivo, lo único que se aporta es el material. Lo hemos inventado nosotros, en la resina con la que acabamos la lámina, para que sea compatible con adhesivos que hay en el mercado. Ajá, muy bien. Vale, pues estos son, por un lado, el acabado sobre sate, el acabado sobre pladur, pero a mí el que me flipa, Paco, es el acabado este. O sea, este es la bomba. A ver, enséñanos este acabado, porque esto, ¿esto qué es? Espérate que lo vea por detrás. Esto es un núcleo estructural que se utiliza en aeronáutica y en... Me da mal la luz, me voy a ver en este lado. Se utiliza ahora mismo en aeronáutica y en aplicaciones más tecnológicas, tipo las aspas de los molinos de viento, los molinos eólicos. Entonces nosotros lo que hemos hecho es que hemos adaptado la tecnología Solid Surface y mediante un proceso de vacío y de infusión lo hemos integrado con este núcleo estructural. O sea, que esto ya viene pegado, el panel viene... Esto sale de fábrica así. Ya sale de fábrica así y lo colocas, ¿cómo lo colocas? Directamente pegado sobre cualquier soporte. Por ejemplo, aquí, sobre un steel frame, tú ya harías el montaje y tendrías un panel acabado desde el minuto cero. O sea, a los perfiles estos de cartón, yeso, de padur o de steel frame se le pondría una banda adhesiva aquí. Sí, sería poner un adhesivo tipo poliuretano. Espera, espera, que te tiene que pegar el... Perdón. Un adhesivo tipo poliuretano, haríamos un cordón de pegado aquí y pegaríamos. Encima, la ventaja que tiene es que el material es completamente mecanizable con cualquier fresa, o sea, con un sistema de fresado tradicional. Entonces, podríamos hacerle cajeados para mecanizados, para cualquier tipo de encuentro o detalle estético. Y el rollo es que este panel, es que no pesa nada. No, este panel... O sea, si lo comparas con una... Espera, espera. Si lo comparas... Lo puedes levantar con una mano. Bueno, que sin embargo, si nos vamos al ejemplo de Pladur... Ese pesa más. No es que yo esté muy fuerte, pero yo con una mano no puedo levantarlo. Sin embargo, este está rondando unos 3 kilos metro cuadrado. Es una pasada. Pues luego... La resina está validada tanto para uso interior como exterior, por lo tanto... Se ponen fachadas sin ningún problema. Es una pasada como para cerramientos verticales interiores. Vale. Y luego, ¿cómo resolvéis las juntas? ¿Cómo se resuelven las juntas entre las láminas? Las juntas, con la misma resina con la que hemos trabajado, hemos desarrollado una masilla que traemos preparada a obra. Y una vez se hace la junta, la mecanizamos, la mastigamos y como se escucha de fondo, la pulimos para conseguir un... O sea, hacerla desaparecer. Y ellos están trabajando, ¿no? Vamos a verlo. Ahí están trabajando. ¿En este lado o en aquello? Aquí, en esta. ¿Sabes dónde está ahora? Pues, si paro un momentito... Vanik. Vanik. Y aquí está. Aquí está mecanizando... Bueno, puliendo las superficies. Pero bueno, esto ya es una superficie de Solid Surface. O sea, de Slim Solid Surface. Aquí está. Aquí está colocado. Aquí está colocado todavía sin tratar las juntas. Como veis, aquí tenemos las juntas que se ven aquí. Las piezas, estas son piezas enteras de suelo a techo. Sí. ¿Vale? Estas son las de 3,20. Estas son de 2,50. Bueno, pero... Pero porque el techo es de 2,50. Pero podría ser... Entonces nosotros de fábrica hemos sacado los moldes a 2,50. Vale. Y está pegado directamente sobre un cartón yeso como este. Que este cartón yeso ya está preparado para recibir estas piezas de Solid Surface. De Slim Solid Surface. Sí, aquí se ve el encuentro que se limpia, se sanea. Y después se masilla y se pule. Y aquí esto, que ya no se ve en ninguna junta, porque se lo están trabajando ahora mismo. Aquí, por ejemplo, por distancia caería una junta. Mira, aquí todavía se ve un poquito. Sí, para acabar de pulirla. Aquí es cuando está la masilla. Hay un amasillado. Y luego ya se va trabajando y va desapareciendo. Entonces ahora están en el proceso de trabajarlo para que desaparezcan por completo las juntas. Que como veis, pues ya todavía le queda un poquito de trabajo. Alguna sombrita todavía se ve, pero se queda completamente invisible. Así que fijaros. Mira, aquí sí que se ve... Ah, a ver aquí. Se ve que realmente sobre el pladur el impacto que tiene es nulo. Es decir, que... Que tenemos un milímetro... Un milímetro. Recrece entre milímetro y milímetro y medio por el adhesivo y la lámina. Ajá. Que yo quiero que me la enseñes. Sí, a ver, estamos también trabajando para sacar de taller piezas conformadas. Poder industrializarlo para que al hacer una vivienda directamente, pues... No vamos a cambiar la luz para que... Nos puedan pedir tantas esquinas, tantas láminas y sacarlas directamente de fábrica. Lanzar... Te llega el pedido con el que directamente, pues configuras... ¿Quieres que la pongo? Sí, 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 vamos a presentarla. Pues directamente, si me gustaría, el... Presentar una pieza ya conformada, que después continuarías con el resto de láminas, pulirías todo para suavizar un poco el tanto que... sale bastante afilado y con mucha carga de fábrica para que, dependiendo de cada aplicación, se pueda ajustar. Y aquí ya tendrías la esquina... Sí. Completamente ejecutada. Y así como se ha preparado esta esquina, se podría, en principio, preparar cualquier pieza. Sí, podríamos llegar a preparar piezas, dependiendo de la solicitud de cada cliente y de cada proyecto. Encima, pues, no es que sea una pieza sobre tener un milímetro, y esto que es una pieza de esquina, no es una pieza endeble, sino que es una pieza que soporta el transporte, y soportan estar aquí, están en el suelo, o sea, la gente... mucha cantidad de material en un mismo transporte, porque no ocupa... Esa es una de las grandes ventajas que tenemos frente a lo que sería el producto en masa, y es que con un milímetro, con un palet, con un metro de altura, conseguimos transportar muchísimos metros cuadrados más que con el producto en masa, además del peso. Por lo tanto, lo que hablábamos de la seguridad en obra, claro, no es lo mismo transportar un panel que pese 20 kilos un metro cuadrado que pese 3 kilos. ¿Y la resistencia del material, por ejemplo, para ponerlo? ¿Se puede poner en un suelo, por ejemplo? ¿Se puede poner...? En un suelo hemos hecho pruebas. Nosotros sí tenemos algunas zonas de paso en las que ya lo hemos aplicado, pero estamos esperando a obtener los resultados técnicos para tener datos objetivos de la resistencia como suelo. O sea, que ya tenéis alguna zona, que yo sé que está, la he pisado, y hay una zona que está puesto, una zona de mucho tránsito aquí en la obra, para que todo el mundo pase por ahí y que se pueda comprobar la resistencia. La verdad es que lleva ahí puesto ya, a lo menos lleva 3 meses y está aguantando. Y nada, le pasas un paño y vuelve a estar blanco, disecable. Y además, ¿tabes eso también otra prueba? En un pavimento con suelo radiante. Con suelo radiante también. Con suelo radiante, y también funciona. Sí, también funciona. Sí, hemos puesto un mortero que conoces bien, un auto nivelante, y nada, funciona perfectamente. Encima, al ser un tacto tan suave, que es el tacto que tiene el Solid Surface, al aplicarle calor, pues da un tacto muchísimo más agradable. Bueno, pues nada, pues esto es lo que os quería contar hoy, que ya hace mucho tiempo que aquí en esta obra lo vamos viendo, cómo ha ido evolucionando y todo eso, pero es que ahora ya está listo para salir al mercado. Ya está el tema de patentes y todo eso, ya está cerrado, por eso no había podido enseñar nada de esto antes, porque está con tema de patentes, pero vamos, yo creo que esto lo va a petar bastante. Ya, a ver, entiendo que temas de mercado, de precios y todo eso, todavía no lo tenemos pulido. No, todavía estamos acabando de hacer, queremos hacer las primeras pruebas nosotros, en nuestros propios proyectos. Los proyectos del estudio de Franz Silvestre y de New Houses. Y ya, posteriori, lanzarlo al mercado. Pero vaya que la saldrá al mercado de aquí a final de año. Estamos en octubre del 2023. Sí, para que nos quede para acabar de validar todas las pruebas que estamos haciendo. ¿Estáis haciendo ensayos de laboratorio, de resistencia, de impermeabilización? Sí, efectivamente. O sea, porque es impermeable completamente. Sí, claro, es completamente impermeable, de resistencia a rayos ultravioleta, que es lo que más nos importa de cara al acabado exterior, aunque las resinas están ya certificadas y cumplen sin ningún problema. Y después también para ver el comportamiento del paquete completo, es decir, la interacción con el Pladur, interacción con el EPS del SATER y del panel autoportante propio que hemos desarrollado. Muy bien, pues... Pues nada, ¿qué os ha parecido? Van saliendo materiales nuevos, materiales que yo creo que van a ser muy interesantes, porque van a permitirnos hacer unas superficies muy, muy, muy lisas con un tacto supersedoso, con muy poquitas juntas, sin impermeable, en fin, un montón de cosas. Y bueno, me... Uy, ¿y no envejece? No envejece, bueno, eso habrá que... Claro, no envejece, no. Está ensayándose para ver que no envejece. Pues las resinas de Solid Surface no envejece, no tiene poros, no permite la proliferación de bacterias y de humedades, es decir, es... Como revestimiento es... Increíble las soluciones que nos aportan. Bueno, pues nada. Dentro de poco lo iremos viendo en obras. Desde luego yo, en cuanto lo coloquemos, os lo voy a enseñar. Así que, estad atentos. Hasta luego.